hola buenas es la hora de hacer el áfrica esta semana esto no sabemos si lo subiremos los jueves o los viernes a partir de ahora pero vamos a hacer para cerrar y vamos a empezar como no lo tenemos conectado a internet pues hasta que cambiemos de capítulo pues probablemente nos dejará jugar luego pues tenemos que conectar a internet dependiendo lo que tarde en una cosa y en otra pues seguiremos o no seguiremos vamos a las mascotas que las que podemos subir y le podemos aquí necesidad de saber necesidades inicio mascota quiere aprender entrenar a para ganar un rango temporal entrenamiento combate a distancia y esto yo no sé si le tienes que dar aquí a uno o algo vale le doy en el uno luego en el dos para que le pegue el amistazo y luego el tres y así es como tienes que entrenar a tu mascota menos gilipollas bueno tiempo restante la mascota está contenta y adquirido un rasgo temporal más alegro por ella dice cada victoria en arena de la perdición trae además un cofre de experiencia pero aquí no podemos salir no podemos hacer nada no se creemos aquí a eso entonces ya hemos entrenado a la mascota se ha divertido nos hemos divertido todos y ahora seguimos pues lo que es con poco en la batalla no porque esto tendríamos que salir también de aquí no aquí y luego aquí vale aquí que esto es de la torre oscuridad minas del abismo y todas esas movidas vamos a recoger este el otro todavía se conoce de nada no ha llegado que sí recoger recogemos este también vale y enviamos pues esto por los primeros no para que vamos a andar con más historias a ver aquí le metemos que estábamos mandando la momia está a ver qué más estábamos mandando la otra momia no sé por qué no será la otra momia la otra momia estamos mandando al enano y aquí es que tenemos todavía una en proceso claro por lo cual no podemos enviar o sea que este no ha venido todavía le quedan tres horas 11 todavía no me jodas entonces cuantas semanas son tío que me estás contando anda vete por ahí a darte una vuelta bueno total llegamos aquí al inicio y vamos a hacer unas cuantas batallitas tenemos el enjambre venenoso este lo dejamos a 75 de maná así que no le vamos a cargar y cuando se acabe se acabó vale aquí le estamos dando a los bichos a subir un poco la música aunque vosotros no lo iréis porque está captando sólo lo que es el micro así que lo que castell será del micro vale una barrera como siempre no vamos a usar objetos porque no tiene sentido ninguno usar que vas a usar en una un pico de estos en en una puedes utilizar pero te da igual o sea utilizas el pico que puede tener algo de sentido para eso pero luego no hace nada así que es una tontería que te cagas pues estamos jodidillos menos mal que acabamos ya si no bueno lo ha ganado pues como casi siempre no y seguimos recoge tu oro está pasando cerca de otros aventureros que piensas hacer pues nada que va a hacer ignorarlo sin irme de ahí pues si no me van a calentar el morro dice la mascota recoge tu oro vale segunda batalla pum ping pam me parece a mí no sé por qué me da que va a tener poca historia este juego va a tener poca historia claro que depende como fuera ella igual que así salimos ganando en el intercambio ahí está muy bien ahí seguir creciendo y seguir subiendo niveles y luego pues una vez que subas los niveles pues luego tendrás que empezar a fusionar unidades ¿no? estilo cajeros del zodiaco estilo la misma final fantasy y brave reviews acabarás hasta los cojones de ellos y dirás oye voy a buscar otro juego a ver si se les ocurre hacer algo que no sea siempre lo mismo y no me dé ganas de vomitar cada vez que tengo que jugar bueno pues nos toca jefe vamos a tirarle también un hechizo de estos hostia estamos bien jodidos hostia todavía lo tenemos a la mitad no me jodas hostia tío pero que dices que si que te va a comprar una puta mierda para que te la comas tú solito si señor clip para cerrar pero no quiere cerrar vale vamos aquí para atrás a ver si así quiere cerrar me cago en su puta madre y encima nos podemos subir ¿no? porque no tenemos suficiente o si mira te puede ir al 40 ya no caen por culo que no está aquí ya puede ir al 39 y este ya no sube más vale ya no podemos subir ninguno más pues no creo que con esto solo lo vayamos a arreglar vale o sea lo veo bastante jodido porque es que nos ha faltado la mitad ya está la podemos subir pero esta y quien la quiere subir a esta bueno vamos a intentarlo así vale vamos a meterle aquí más a ver el coste de maná si todo eso está muy bien pero lo que quiero es subir el maná subir el maná para llevarlo hasta 100 ¿no? pero no sé que cojones viene aquí de cancelar venga ahí así y esto en teoría debería tener algún sitio donde darle para poderle cargar el maná pero no lo tiene o si lo tiene lo tiene bien escondidito entonces podemos elegirlo a ver si aquí podemos con maná recuperarlo vale vamos a recuperar hasta 100 y ya está y ahora vamos a tirar pues todo el rato esto también vale vamos a tirar esto vamos a tirar esto vamos a tirar esto vale aquí nos ahorramos el otro chisme vale aquí se lo tiramos vale y aquí tiramos esto, esto y esto y esto nos hemos tirado todo y no hemos quitado ni media vida tío esto no lo vamos a pasar ni de coño ya no los ha matado tío otra vez pero me cago en su puta madre bueno se ha añadido un rasgo de evasión a este de un 30% pero como veis no se puede pasar tan fácil tío no hemos sido capaces de pasarlo vale ahora con el jefe pum 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 y este en cuanto lo cargue pum esto es una barbaridad lo que aguanta no me jodas ¡oh tía! De puta que la mola, macho Pues esto es muy difícil, ¿no? Pues estamos empezando Todavía no hemos empezado ni a fusionar héroes, tío Y ya es así de difícil esto Esto no te ha sentido ninguno, vamos Es una verdadera locura Vale, vamos a ver si los podemos subir un poquito más Mejor vamos a subir primero al otro Este a 40 Y me parece que ya no vamos a poder subir nada más Ni equipar nada más Vale Vale, es que es mejor venir con un tanque en estas Yo no sé, no tengo ni idea Pero es jodidillo, vamos, por lo que estamos viendo Vale, vamos a subir aquí a la torre de oscuridad Y estamos en el nivel 30 Vamos a hacer esto A ver si así nos va dando Y vamos cogiendo así más habilidades Y nos cuesta menos Porque vamos, hemos pasado más putas que caen Para matar al jefe ese Y eso que le hemos tirado los hechizos ahí Y la hostia Vale, se supone que vamos subiendo un piso de cada vez No sé Es una cosa que no está nada clara Tampoco Primero el bufo Y luego lo demás En cuanto esté disponible Vale, todos estos no podemos usar hechizos Que sea algo que cambie con otros ¿No? Vale Vale Seguimos hasta que podamos Por lo menos un rato Hasta que nos aburramos Y luego miramos a ver si es un poquito más fácil hacerlo Porque vamos, la pinta no es muy buena Bueno, este es el jefe Será el jefe del piso Ah no, que tengo más jefes Hombre, no me toques los huevos Tío De verdad O sea, nos han matado a la arquera y todo Yo no sé por qué aguanta tampoco la arquera Nomás jode la mascota Pero bueno ¿Cuántos de estos hay, tío? Me está vacilando ¿Y qué cojones pasa contigo? No podemos superar esto tampoco Me está vacilando Pero qué cojones Me estás contando Lo han hecho 9.500 8.900 2.900 Y 1.500 Y ellos han hecho todo esto Bueno Esto no hay quien lo entienda Si no puedes pasar Ni siquiera Un puto piso De la torre oscura Tío En el nivel 40 A mí que me lo expliquen, tío Porque es que yo no lo entiendo Es la puta realidad Un gole Ya matamos 3 la otra vez 3 golen de hueso 2 golen ¿Cuántos golen hay, tío? Es que yo alucino Pues no pueden ser nada más que 3 Claro Pues 3 matamos antes Hostia Después de todos los demás ¿Me está vacilando o qué? También en este Vale Si seguimos aquí Pues ahora vamos al piso Yo no sé por qué Vamos al piso 16 No estamos en el piso 30 O es que era nivel 30 O es que era nivel 30 Venga, otra vez No sé Yo no entiendo nada, tío Piso 16 Resulta que Que antes Nos ha faltado la hostia Y ahora Nos ha sobrado 2 No entiendo nada, tío Esto a mí que me lo expliquen Bueno, que no me lo expliquen Igual que lo del piso 17 Que no eran No sé qué cojones de nivel tendrán aquí Bueno, aquí se están Bueno Bueno, bueno Esto no lo pasamos, ¿no? Ni de coño Que ya no queda nada ¿Para qué va a tirar esto? Si no hay quien le pegue ahora Bueno Bueno, la ulti Esto ya no vamos a poder pasar Lo que estamos viendo Si el primero que me matan Además es el que más pega, tío Esto no está Ni cerca Vale No vamos Pues hasta que hemos llegado Ahora son nivel 45 En teoría ellos Pero vamos Qué manera más rara De explicarlo, tío Piso 16 Bueno Pues eso ya está Un poquito más Vamos a hacer aquí de historia Y Lo dejaremos Algo se nos Se nos escapa Porque si no Yo esto no me lo explico Vale Esta es la última batalla El paso tenemos aquí Esto lo hemos completado Vale Esto no ha sido difícil Vamos a salir de aquí A ver si nos podemos subir algo Que sí Que te voy a comprar una patada A los cojones Ahí vas tú más clara Que el agua Vale Todavía no tenemos Para subir a otro, ¿no? Nos hace falta Para nivel 39 14.100 Y 112.000 Y este Y esta 14.100 8.700 Y 14.600 Y 9.400 No sé Por qué es esto De torpe aquí A ver, torpe Evasión Se reduce un 30% Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Esto se lo han metido ahora Para que lo tengas Durante una hora, ¿no? Bueno Yo no sé Quien se lo habrá metido esto Bueno, en fin Ya sabes Te hacen guarradas Con todos los lados A ver Que había aquí En el temple Yo no me acuerdo Ni que había Ah, era para fusionar Pero como nosotros No tenemos nada que fusionar Porque Hay que invocar primero Y ¿Qué onda? ¿Hay cojones invocado? A ver Otro de la oscuridad Minas del abismo Arenas de perdición Eso me da igual ¿Dónde cojones invocaba aquí? En el templo No se puede invocar aquí, ¿no? Esto era para fusionar Y si vamos aquí Pues vamos a recoger esto Que nos darán Y a ver si Comprar bono o no Versión 2-0 o no Banco Lo que sea gratis Y lo que no Que den por culo Y a ver esto Misiones A recoger Recoger No puedes recoger todo Hostia De una vez Pues no puedes recoger todo, tío Yo no sé por qué Te hacen aquí perder así el tiempo De mala manera Vale Vale, campaña Vale, para ser real No vamos a desbloquear nada Todo lo que sea gratis Y lo demás nada Vale, pues hemos cogido esto En el correo Leer Ok Joder ¿Por qué no hablan en español? A mí que me lo expliquen Por fin has vuelto Ya te echamos de menos Toma la recompensa Y no te pierdas Vale, minijuegos Nada Aquí no vamos a minijuegar Nada Esto es para otro día Que no te voy a comprar nada Que no me des la brasa A ver A ver, misiones imperiales Ascender egos en el templo Vale Si no tengo con que ascenderlo El pase imperial No voy a comprar nada Vale Pues eso es todo A ver Donde cojones A ver Vidente Error Comprar tu conexión Vale Mapa Vale Estamos aquí En Sierra Nevada Y para invocar Igual tienes que estar conectado ¿No? ¿Dónde se invocaba? ¿Dónde se invocaba? ¿Dónde se invocaba? Yo no me acuerdo Dónde se invocaba ¿Y quién se acuerda? Hay una recompensa disponible Completas etapas de la campaña Y gana batallas En las torres de oscuridad Para obtener puntos VIP Se requieren puntos VIP Para aumentar el nivel VIP Que da acceso a privilegios Y recompensas nuevos También puedes ganar puntos VIP Al hacer compras Dentro del juego Claro No se ha jodido Recién hemos alcanzado Un nuevo nivel VIP Veamos los beneficios nuevos Si ya le estoy dando Pero no se ve nada Nueva autobatalla Desbloqueado Los seguidores de los queridos Obtenidos Después de que la purificación Aumentara A 125 Lo he obtenido En IDLE Se aumenta en 10% Experiencia de que lo he obtenido En IDLE Se aumenta en 10% Lo que tú digas Tío A ver Ajustes De cuenta De idioma Sonido Son Música On Soporte Vale Esto es para entrar Para la cuenta Pero aquí Donde se invocaba Porque en el vidente No se invocaba ¿No? Con conexión interna De batería baja Bueno Pues lo vamos a ir dejando Si está la batería baja ¿Qué vamos a hacer? Un momento Que estamos con el tema De batería Vale Ya está conectado Ahora Vamos al inicio Ahora no se ha acabado La batería De momento Puedo menos Bueno Nos queda un otro A ver si carga ya La habilidad De una puta vez Que lleva sin dolor Bueno Pues poco más Vamos a ver Si podemos subir Alguno más O no Joder Con la tía De comprar De los cojones Que pesadet Dios mío ¿Por qué serán Tan pesados? Se creerán Que eso Le va a suponer Más dinerito Ese pesado La estupidez Característica Vamos a subir A este Que tiene La movida Esa de torpe Que yo no sé Por qué La habrá obtenido No acabo de entender Esto Bueno No lo entenderán Ellos tampoco Seguramente Simplemente Ellos programarían Algo Y luego Aquí Pues eso A ver Qué objeto Le ponemos A este Una llave Estos son llaves Y estos son picos Pico Para pasar Yo que sé Tiene algo De sentido Las llaves No sé Para qué cojones Las necesitarás Aquí Venga Vamos a usar El S Trampa de hielo Bueno En el caso Era tocar Los cojones Evidentemente Que siempre Lo hacen así Para nada Bueno Y creo que Nos va a llegar Aún con todas Las putadas Vale Vamos a seguir Nos queda 40 De hechizos Vamos a hacer Algunas más De estas A ver si Les da por decir Algo Alguien ha dejado Hasta aquí Pues para mí No hay nada Pues entonces Qué cojones Me estás contando Tío No me cuentes Estudido Venga Coño Actívala ya Joder Ya no teníamos Ninguno Para pegarle Venga No me vaciles Tío Me estás vacilando Tío Esto no es así Esto no puede ser así Esto debe estar tirado Si lleva 20 minutos O 20 peleas Que no los ha subido Pues bueno Pero a mí no me jodas Que si no ¿De qué? Si no De que O de vez en cuando Te hace una putada Para que Vas a ver Si le compras algo O yo que sé Será así Claro Otra explicación No le veo A ver 41 por aquí 41 por acá Vale Ahora sí Vamos a mirar El agua ha incrementado Lo solo dándoles más vigor Lo que tú digas Bueno Poco más vamos a hacer ya ¿No? En dónde estamos Ya nos queda solo una De tirar Que se la tiraremos Al jefe En caso de que haya Que me parece que en esta No hay jefe Pues si no Sale aquí una calavera A la tosa Mira A recoger Una más Bien Empiezan a decir algo Dice Tiara Que debe ser la elfa esta Con la capucha Y que lleva el arco Dice Está helado aquí Y el enano Aunque está para ir En las minas Buscando sus cosas Pues se conoce Que se Se comunica con ella Telepáticamente ¿No? Y le dice Si tan solo supieras Cómo es el invierno Cómo es en el invierno Y entonces Yusef Que es el jefe ¿No? El que manda aquí Dice Aguanta princesa La biblioteca Queda apenas A una lanzada De aquí Y mientras Nuestra mascota Nos dice Recoge el oro No se te olvide Recoge el oro No se te olvide Si no Cómo cojones Vas a comprarlo Con mi la golosina Recoge tu oro No se te olvide Vale Le damos a inicio Y Hacemos esta batalla Ya Que estamos llegando Al final De este capítulo Y como más No vamos a bajar De momento Pues Lo dejaremos Vale El último Que no es jefe Vale Está la mascota A tope No le pega No le pega a nadie La mascota Venga Una más Sigue torpe El cabrón Pero no Si ahora Que hacerlo Vamos a hacerlo Venga Vamos a pasar Nos van a joder Bueno No pasó nada Nos hemos quedado Nos van a joder Vivos Y este Y este Este encima Está torpe El cabrón No sé cómo Lo vamos a hacer De puta carambola Nos lo han regalado Bueno Pues ya está Pues ya está Sigue siendo torpe Evasión Se reduce un 30% La evasión Por lo cual Están dando Todas las hostias Al tonto este Y este en cambio Es talentoso Que le aumenta La vitalidad máxima Un 15% Y la precisión Menos 30 Menos 15 No será 15 y 30 Bueno De momento Aquí nos seguimos Porque lo primero Que vamos a hacer Va a ser Esto lo vamos a ignorar Porque son 36 43 y 42 Y aunque nosotros Puede que seamos más Pues ellos igual Saben jugar mejor Joder otra vez La pringa Esta Los cojones Que pesada Es la puta Que la parió Vamos a subir a este Y vamos a subir a este Y ya de paso Pues a este También A ver Vamos a poner aquí A este Que tiene una cosa Nueva Que es una varita Mágica Nueva Y ya está Vamos de aquí Y miramos a ver Si esto Ha mejorado en algo No sé por qué Nos sigue marcando Esto Será una mascota A ver mascota No Pues entonces Que es lo que nos marca aquí A que este Podemos subir Este el número 1 Ya lo sé Que lo podemos subir Pero no vamos a subir Para que vamos a gastar En ese nada Bueno Si supiéramos Que era buena cosa Y que nos hacía Alguna historia Pues bueno Pero si no ¿Quieres abandonar el juego? No hombre Quiero irme para atrás Vale Ahora sí que sí La última Y lo dejamos aquí Que yo creo que ya va un rato Gordo Gordo Vale Nos quedan estos y otros Aunque no hay Joder Nos han matado a les Como no evade Tío Me han puesto la cara Que no veas Dale mascota De puta carambola Vale Muy bien Victoria A ver si os podemos subir más Que no te va a comprar nada No se aplasta Pero si este está jodido Habría que dejarlo igual Sin jugar con él un rato Mientras sigue torpe Le quedan todavía 34 minutos De torpe Pero claro Por cual lo cambia Si no ha subido a ningún otro En condiciones Además estos están de expedición No vamos a subir a la momia Esta que no vale Ni para tomar por culo Probablemente Vale Pues con este un bizcocho Vamos a dejarlo aquí Así que si queréis Nos vemos en el siguiente